Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena nueva vez, bienvenidos todos, gracias por su compañía. Pues el día de hoy decidí venir a contarle mis historias nuevamente. Habían pasado un sinnúmero de cosas, algunas hoy día parecen simpáticas, que en el pasado de simpáticas no tuvieron nada. Y esta vez le voy a contar dos. ¿Por qué dos? Bueno, le voy a contar las dos, porque las dos tienen que ver con mi señora abuela. Si mis sobrinos me están escuchando dirán, ¿qué va a decir tía ahora de la abuela? Porque son muchas cosas. Mi señora abuela era una señora de un carácter muy fuerte. Al paso de los años, ella enloqueció. Literalmente, ella un día se levantó y había perdido la razón completamente. Un shock terrible para la familia, pero al ser una persona tan fuerte, que de hecho, yo nunca fui santo de su devoción, de nuestros hermanos. Yo y otro de mis hermanos no éramos santos de su devoción porque ya no le gustaba a la gente de teza oscura. Era fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Una vez mi mamá decide que va a salir al mercado. Yo tenía cuando esos 18 años, recuerdo perfectamente. Esta es una de las dos que le voy a contar. Bueno, era perfecto. Mi mamá me dice, Clara Elena, tu abuela, tú sabes que en cuanto ella pase como está, después que se despierta en la mañana, se pone un poco agresiva. Así que le vas a preparar su cafecito y vas a tomar la pastilla que le daba el médico, que era una clonosepan, la vas a diluir en el café y se la vas a poner en una tacita con café y se la vas a dar y ella va a dormir el resto del día. Cosa que yo hice tal cual mi mamá me lo explico. Ya en el pasado, mi abuela había ido a la policía en varias ocasiones. Es decir, que le estaban dando algo. La policía no entendía si ella estaba mal la mente o no, porque ella siempre andaba muy bonita, muy limpia, le gustaba andar muy bien puesta. Y ya habían pasado algunas circunstancias que nos habíamos enterado de que ella había hecho eso, porque ella misma venía cuando se nos escapaba y no lo contaba. Pues ese día yo le doy las pastillas. Como eso, a las 11 de la mañana, yo busco a abuela, subo a la segunda planta de la casa, que era donde estaba la habitación de ella, no la encuentro, me vuelvo loca y busca abuela y busca abuela. Voy donde los vecinos, que gracias a Dios en mi país en esos tiempos todavía, no sé si todavía, se conservaba esa unión entre los vecinos y le dijo a una vecina muy querida, mire, venga que abuela me aparece. Bueno, al rato aparece abuela con dos policías. Ella viene con su tacita en la mano y viene con los dos policías. Todavía yo estoy sola en la casa, porque mi mamá no ha regresado. Los dos policías vienen, viene un teniente con ellos y me dice, venga acá, siéntese ahí. Dice, explíqueme, porque esta señora lleva meses yendo a nuestro cuartel a explicarnos que ella está pasando por una situación muy delicada, donde ella siempre ha vivido con ustedes, con su hija, su esposo y sus nietos, pero que esta casa es de ella y que hace mucho tiempo que la quieren enloquecer dándole un medicamento, que ella no tiene pruebas, pero que cuando tenga pruebas lo va a traer. Y el día de hoy la señora ha llegado con esta taza, se ve que está medio soniolienta y nos dice, y bueno, ya tenemos que tomar cartas en el asunto porque ya esto es como que demasiado, ¿no? Yo tuve que llamar a los vecinos, yo tuve que llamar todo lo que me fue posible llamar para que dieran fe de que mi abuela tenía problemas. Yo me puse tan nerviosa que yo no encontraba papeles médicos ni nada, yo solo acudí a llamar a los vecinos, por favor, déjenme hablarle a los vecinos para que los vecinos vengan y vean, porque imagínense, fue bastante fuerte porque ella trajo la tacita, todavía se veía la borrasca, ¿no? De lo que habíamos puesto en el café, que yo había puesto en el café, que era su pastilla de clonosepan, creo que era clonosepan, algo por el estilo, que era una pastilla muy fuerte para noquearla porque ella era bastante agresiva, de hecho en un par de ocasiones intentó quemar la casa, así era la cosa. Otro día, de nuevo, pero esa vez nos quedamos mi hermana mayor y yo, mamá salió con los demás niños, ¿no? Con los demás, con mis demás hermanos y nos damos, mi hermana Rosalía y yo, éramos dos jovencitas, Rosa es mayor que yo, y bueno, nos quedamos en la casa, de momento no aparece la abuela por ninguna parte, busca a la abuela, y comenzaron los vecinos a buscar a la abuela, la buscaba en la calle porque a veces ella se no iba al frente de la casa, no aparecía. Al rato viene la abuela entrando por la entrada de la casa, yo le digo a mi hermana, ven, ven a ver, ahí viene abuela con tres hombres, viene mi abuela con un radio en las manos y tres hombres con botellas de ron en las manos, así como lo ven. Cuando lleguen a la puerta, abuela le dice a ellos, miren, estas son las dos muchachas, nosotras nos miramos, ¿qué pasó con las dos muchachas? ¿qué ustedes quieren? Los tipos estaban bastante tomados y dice, ah no, pues chévere, si ustedes son, nosotros estamos dispuestos porque ya la señora nos dijo que ustedes andaban buscando a unos tipos para que la llevaran por ahí y bueno, nosotros estamos dispuestos y mira aquí hay ron, aquí hay esto y lo otro. Porque abuela les había dicho que nosotras, sus nietas, le habíamos pedido que por favor nos trajera unos mozos para divertirnos. Entienda usted cuán difícil puede ser ese tipo de situación que ahora uno se ríe, pero en el momento yo me vi obligada a comenzar y mi hermana a gritar y a llamar gente porque los tipos estaban alcoholizados y entonces todo se veía muy serio porque era difícil determinar que abuela estaba mal de la mente. Además son personas que están acostumbradas a verla a ella en otras ocasiones. En este caso eran unos señores donde ella iba a reparar su radio, tengo entendido. Y son cosas difíciles que le pasan a uno en la vida y que de momento tú dices, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Luego nos reímos, luego nos reímos. Pero la verdad, entre esas cosas con mi abuela, que hay muchísimas más para contar, porque las cosas que nosotros pasamos con mi abuela, que las que pasamos antes por su carácter y las que pasamos después cuando ella comenzó a tener problemas mentales, fueron sumamente difíciles y que parecían de comedia, de esas comedias que dan por televisión, cosas terribles. Estas son parte de mis anécdotas. Tengo una más, pero lo voy a hacer en el próximo video. Muchísimas gracias por su compañía. Tengan un bendecido día. Gracias por estar conmigo en estas circunstancias que a veces yo no puedo estar en los horarios que me gustaría y subir los videos cuando quiero subirlos por circunstancias ustedes saben de trabajo y de salud. Gracias por su compañía. Tengan un bendecido día. Abrazos desde aquí y recuerde siempre, peace and love. Bye.